El disco está muerto Lanzan a la carretera Va a ser la más repulsiva No Ofensiva Nunca había oído a una tía tirar ese pelo Asquerosa Y sin duda la más estrepitosa Aventura de sus vidas Ya puedes tener un pecado bien corto esta vez Acabo de perder la virginidad en un confesionario En cero en conducta son jóvenes Tontos Mírale, es un pringao Y llenos de... Lo siento Seguro que tienes mucho más ahí detrás En cero en conducta Es una chica caminando sola por la carretera Deberíamos parar y ayudarla Es que hay muchas pelis de miedo que empiezan así Ya Pero también hay pelis porno que empiezan así No hay problema 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 No hay problema